Contigo yo quiero Tener la relación que nunca has tenido Tú y yo siendo algo más que amigo, mi amor Ya, me has contado mucho de tus cosas anteriores Que han sido los peores y que te gustan mayores Yo he tenido mujeres estos colores Pero es que esos sabores que tú traes pa' mí que son los mejores Sé que piensas en mí todas las noches que te acuestas Me imagino yo comiéndote completa A veces te escribo pero no contestas Me paso buscando una respuesta Si tú das un paso yo lo sigo El mundo te lo consigo Pero todo pa' que seamos más que amigos Todo lo que quiero lo persigo Por eso hoy te digo Que si quieres mi amistad va a estar conmigo Si lo hacemos y terminamos toca repetir Me quieren mil de mujeres pero te prefiero a ti Tu mirada habla No me tienes que decir Mi tiempo vale mucho Como el reloj Richard Meen Si tú das un paso yo lo sigo El mundo te lo consigo Pero todo pa' que seamos más que amigos Todo lo que quiero lo persigo Por eso hoy te digo que si quieres mami Tau' estar conmigo Desde Hermosillo hasta Puerto Rico Corridos urbanos Contigo yo quiero tener la relación que nunca has tenido Tú y yo siendo algo más que amigos Mi amor Sé que me piensas Sé que me piensas Todos los días que te acuestas Me imagino comiéndote completa A veces te escribo Pero no me contesta Me paso buscando una respuesta Dime la verdad Si me quiero o no me quieres Sabes que a mí Me sobran las mujeres Si rápido te escribo Para mí importante eres Te vas a enchular mami cuando tú me pruebes Cuando tú me pruebes Cuando tú me pruebes Contigo yo quiero Tener la relación que nunca has tenido Tú y yo siendo algo más que amigos Mi amor Oye Luisito oíste Dímelo Miguel Dímelo compadre Chan K.E.M. Records oíste Dímelo Miguel